Hola, les habla Juan Ignacio Duma, desde Santiago de Chile. Les quiero mandar un abrazo muy grande y mucho ánimo a toda la gente de Bedia y sus alrededores, especialmente a mi familia. Les quiero solicitar que por favor a las personas que se pueden quedar en sus casas que lo hagan. Sabemos que estamos pasando una de las pandemias más grandes a nivel mundial, confirmado por la Organización Mundial de la Salud. Y este virus no discrimina edad ni estatus social. Por favor, tomemos conciencia, cuidémonos entre todos y sigamos los protocolos que tiene el área de salud y la autoridad sanitaria.